Te sientes solo en la oscuridad En un vacío sin felicidad Y los amigos que tenías antes Se desvanecen con facilidad Pero algo bien en serio que quiero decirte Las traiciones existen y también pueden herirte La vida se toma con calma y con cuidado Porque nunca sabes cuándo estar en el momento equivocado Y no fue fácil esto superar El tiempo pasa y ya nada es igual Y las mentiras que decías antes Ahora nada las puedo ocultar Las mentiras se disfrazan para engañar Y las verdades son mentiras y a una desigual No te sorprendas por esta corta altura Porque la envidia y el bullying se han convertido en cultura Sé que tal vez quieres salirte de ese abismo Que solo traes mis envidia, decepción y egoísmo Nunca es tarde para comenzar de nuevo Y quiero que nunca te olvides que en mi corazón te llevo Oye Yeah Yoel Diner Verroa Esto es letra Esto sale de lo más profundo del corazón Ya nada es igual Las mentiras se disfrazan de verdades Y las verdades son mentiras Y algo de lo mismo Ya nada es igual No hay amor propio Pero nunca te detengas Yeah 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 Yeah